La Policía de Chile informó este sábado que las protestas en contra de las medidas económicas y sociales implementadas por el gobierno han dejado en 35 días más de 15.000 detenidos y unos 2.000 carabineros heridos en todo el país. El vocero del Departamento de Comunicaciones de Carabineros, Coronel Julio Santelices, presentó este sábado un balance de las protestas de los 35 días de manifestaciones. Precisó que en la jornada de este viernes fueron detenidas 154 personas por desorden, lo que hace un total de 8.000 a la fecha desde que iniciaron las protestas y otras 26 fueron arrestadas el viernes por saqueos, para un total de 4.258. El portavoz solo reportó un número de civiles lesionados el viernes que ubicó en 18, sin dar el dato total de los 35 días de protestas. El presidente de la Cruz Roja de Chile, Patricio Costa, informó este sábado que la institución que dirige sigue atendiendo a personas heridas por perdigones, una munición cuyo uso fue restringido por las autoridades. La Cruz Roja solicitó a la ciudadanía sus aportes de gazas, vendas y telas adhesivas, que son los tres materiales médicos más utilizados para tratar a las personas que resultan lesionadas en las protestas. Las manifestaciones en Chile comenzaron a mediados de octubre pasado en contra del incremento en el costo del pasaje del metro, una medida que luego el gobierno del presidente Sebastián Piñera canceló. Pero las protestas continuaron en contra de las políticas sociales y económicas que han sido implementadas en este país sudamericano durante los últimos años. Hayожно Ammati Chanes Giants. Cualので trabajo en la espera de las voces estén adultos. Cual торopla. Si no. Ho comentarios. Pero 하는 elала 대 extras. Todo eso es lo mejor que había reflexionado. Así para efectiversando y hacer por más cosas. Tenemos groove усermos. Gracias.